...pull... Ahí, quick drop... A ver, déjeme ir rápido... ¿Qué miras tiene? ¿Pero cómo se llaman las miras? Yo me lo sé por los nombres... Los buenos son TrueSide y SureShot... Son las mejores miras que hay... Clash... Bravo Team... Engage y ejecuta todos los objetivos... Okay... A同очка que está cuando estén... ¡Gracias, alρηrens! Mira, mira, me nipiaron de otro lado a Monkey Me pegaron la granada, ya esta el infeliz con la granadita Osea de... Pero de los sniper mateo uno con el... Hay unos agachaditos al final allá cerca de... Lo que se es que no va a dejar la que esta allá, ¿verdad? Agachadito en el pad con Sino Monkey Que fuerte fue, ¿verdad? Por abajo No entran para acá se quedaron afuera Se supone que esten por acá porque todo el mundo esta en la izquierda ya contigo No entran Este pari bien Quiere entrar el No entran No entran No entran No entran No entran Mira, 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 me cago en la madre Un sniper desde allá Se llevo a dos La verdad Un peli No entran No entran ¡Gracias! 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 ¡Feliz con la escopeta! ¡No tengo ahí! ¡Ahhh! ¡Me muer Toe! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡HEMIALVERSAS!" ¡¡¡¡¡¡SUBIATELS!! Available Ahí viene el balconcito agachadito, Monkey Mira, mira, mira Lo digo y me mata el cabrón, está viendo Están campeando, se están acercando 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 Están campeando, se están campeando 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 ¡Gracias! 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 Si, me mata Por suerte que tengo es High Armour Si no ¡Gracias! En la parte de atrás, nadie lo veía. ¡Estás casi ahí! ¡Esta pelea! ¡Esta pelea! ¡Vamos a la siguiente pelea! ¡Lafi! ¡Lafi! Me dieron una... ¡Ahí está la matador! Un rangefinder Y un scout ahí arriba Un scout de cuatro balas Sí, pero esa... Que peguen dos body shots No, 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 no Si te puedes de dos tiritos te matan De la Pilgrim esta que tiene Tiene Counter Balance Perfect Balance Oh, parate Spray and Play Si, pero... Pero te digo, estas armas hay que guardarlas Para ver cuando esta gente hagan el... ¿Cómo te digo? El balance ese que van a hacer Si le suben algo a esto Y tiene short shot Tiene la buena mira también Esta es buena La voy a guardar por ahí Hasta que tiren el parcho Entonces sin el parcho Hacen algo bueno pues La puedo usar pues tiene... Esta perfecta Tiene Full Stability Y tengo los dos perks Y tengo los dos perks Que no me quitan más nada Lo que pasa es que te dan estabilidad Pero hubiese sido mejor al final Otro perk Porque Spray and Play No hay gran cosa Spray and Play es para Reload Pero no voy a pedir mucho Un día como que eres buena Estaba pidiendo un Head Seagull al final Un Head Seagull ahí Ohhhh Shhh 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 Ellos vinieron, no hace mucho vinieron para acá, pero no han fui. Sí, ellos han venido para acá el Choliceo, dos años que vienen, el año pasado y este año vinieron otra vez. Pero me imagino que no es el show que hacen allá, porque es bien pequeño, el espacio, eso para, donde tu vas a ir, hay espacio y pueden hacer más, pero para los nenes es bueno, porque, sí, pues yo pensé que no lo han hecho, pero me han venido dos veces con el show ese, el de Monster Jam. Bueno, vamos aquí, otra vez con la Scout. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!